Muy buenas noches, viernes 10 de diciembre, estos noticieros hechos en misión estelar junto con Roxana Webb, llevándole la información a esta hora. Buenas noches Roxana. Buenas noches Néstor, buenas noches amigos televidentes, ya estamos listos para mostrarles a ustedes las noticias más importantes de este día. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. Los que estén a favor, emitir su voto. Comisión de Antejuicio acuerda desaforar al diputado del Parlacen, Norman Quijano, acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Le contamos cuál será el próximo paso. También le contamos el motivo de la nueva visita del presidente de la República, Nayib Bukele, al cacerío El Mozote, en el departamento de Morazán. Médicos especialistas advierten sobre un panorama nada alentador posterior a las festividades de Navidad y de fin de año, si la población ignora las medidas de bioseguridad. Si usted es usuario de tarjetas de crédito, tenemos información sobre las reformas de ley acordadas hoy en la Asamblea Legislativa. En noticias internacionales, Estados Unidos gana una apelación que abre el camino para que Julian Assange sea extraditado y enfrente a la justicia norteamericana por al menos 18 cargos. Uno de ellos, el hackeo de base de datos del ejército estadounidense. Son las ocho de la noche con un minuto. Iniciamos con información que se genera en Morazán, hasta donde llegó el presidente de la República, Nayib Bukele. El periodista Enrique Hernández, de nuestro canal Aliado Telemás, nos informa. Efectivamente, me encuentro en Cantón La Joya, cacerío El Mozote, del municipio de Manguera, en el departamento de Morazán, donde esta tarde el presidente de la República, Nayib Bukele, visitó esta comunidad, ya que el día 11 de diciembre se conmemora los 40 años de la masacre que ocurrió un 11 de diciembre de 1981. El presidente brindó un importante mensaje sobre este hecho que ocurrió en esta comunidad. La masacre del Mozote, que ha sido la masacre más grande que ha sido en nuestro país, algunos dicen en América Latina. El 10 de diciembre de 1981, exactamente, hace 40 años, inició la operación rescate, aquí en el Mozote, en las zonas aledañas. Fue una operación, no de rescate realmente, fue una operación de exterminio. Asimismo, el mandatario brindó algunos datos de los proyectos que se están realizando acá, en este cacerío del departamento de Morazán. Pero hay que hacer muchísimo más. En aquel momento les prometí pavimentar todas las calles del cacerío, no solo a las principales, sino a todas las calles, y poner iluminación LED en todas ellas. Ya instalamos las primeras luminarias LED, y ahí invertimos 4 millones de dólares en pavimentar el tramo del cacerío del Mozote, es el cacerío del Tomiro, la ruta del Mozote es el cacerío Ranchería, la ruta es el cacerío de Los Leones a La Peñona, la ruta es de La Peñona hacia La Coyotera, construimos y pavimentamos la calle del cacerío de La Joya y El Potrero, y la calle del cacerío del Mozote. Esta es la información que se genera acá en el departamento de Morazán, en la visita que realizó el presidente de la República, Nayib Bukele. Con estas imágenes, regreso a los estudios. Gracias Enrique por la información, ahora comentarles que la comisión de antejuicio en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, dictaminó para que el funcionario enfrente la justicia por distintos delitos. Los detalles en la siguiente nota. Los que estén a favor, emitir su voto. El diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, podría enfrentar la justicia por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, luego que la comisión de antejuicio emitiera un dictamen único para declarar que existen indicios de que él sea culpable de la acusación presentada por la Fiscalía General de la República. Tampoco puede ser esta comisión ni la asamblea legislativa un obstáculo para que la justicia llegue donde tenga que llegar. Los 84 diputados que conformamos la asamblea legislativa tenemos la misión de no encubrir. Y sí consideramos que existen elementos para que conozca luego el tribunal competente y que éste pueda finalmente comprobar o no su culpabilidad. Para este proceso la comisión acordó solicitar a 10 testigos, entre ellos Ernesto Mason y Raúl Mijangos, pero no fueron citados. Y de los únicos que requirieron su presencia fue de Paolo Luers, Miguel Ángel Simán, Ernesto Angulo y Nelson Valdés. Todos relacionados con una posible negociación entre Norman Quijano y grupos de pandillas para favorecer al funcionario cuando fue candidato presidencial por el partido Arena en el 2014. Ese respaldo al que se refiere el señor Quijano es el respaldo económico de 100 millones de dólares. Manifieste el señor Valdés que el señor Quijano también les ofreció a los jóvenes pandilleros infraestructura militar. Norman Quijano es cercano a Paolo Luers. Él hizo ver aquí que era uno de sus consejeros cercanos. Hay elementos probatorios que él sabía que Arena buscaba sus votos en la segunda vuelta electoral en 2014, a cambio, por supuesto, de negociar con esos amigos del señor Luers. Para finalizar con el proceso dentro de la Asamblea Legislativa y que el caso pase al sistema judicial, se debe realizar una plenaria especial, donde los 84 diputados deberán emitir su voto a favor o en contra del desafuero del diputado Quijano. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y la publicación de la conversación entre la ex encargada de negocios de Estados Unidos y el presidente Nayib Bukele sigue generando reacciones. Y pese a esta controversia, el gobierno sostiene que las relaciones con el país norteamericano se mantienen firmes. En primer lugar, en el estado salvadoreño, eso es información pública. Para el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, la divulgación de la información que realizó el presidente Nayib Bukele, referente a una de las conversaciones que sostuvo con la encargada de negocios, Jean Mainz, se encuentra dentro del marco legal, ya que es de carácter público y la población tiene derecho a conocerla. Esas conversaciones son prácticamente, o ese señalamiento que hace el presidente, lo que es la materialización al derecho a la verdad que todos los salvadoreños tenemos que conocer, pero también al acceso a la información y a que el pueblo salvadoreño conozca qué es lo que pasa con la embajada, por qué las reacciones duras contra el país y obviamente surge por eso. Y a pesar que esto ha generado reacciones por parte de funcionarios norteamericanos, Javier Argueta sostiene que las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos se mantienen firmes. Una cosa es la subjetividad o la reacción de un funcionario norteamericano a partir de defender a una de sus funcionarios y otro tema es la defensa del presidente con hechos, con pruebas, diciéndole no es cierto. Las relaciones con los Estados Unidos, muy bien decía el presidente, hoy pueden estar mejor. ¿Por qué? Porque hay un nuevo encargado de negocios. Aunque no hizo referencia a una posible injerencia de Estados Unidos en El Salvador, se enfatizó en la importancia de respetar el artículo 20 de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Establece que ningún país, ni por medidas económicas, ni por medidas políticas, puede coaccionar a otro para hacer o no hacer, sobre todo cuando hay un daño a su pueblo y en este caso al pueblo salvador. Y al consultar con un investigador académico cuál podría ser la importancia que tiene El Salvador para Estados Unidos, esta fue su respuesta. El asesor jurídico de la presidencia también agregó que los funcionarios del gobierno que han sido señalados de corrupción por el país norteamericano deberían tener derecho a una audiencia y defensa. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. El Salvador no registra casos de la variante de COVID-19, Omicron, pero médicos especialistas advierten que si no se refuerzan las medidas de bioseguridad en esta época de festividades, podrían ocurrir contagios de la cepa que es calificada por la Organización Mundial de la Salud como preocupante. Según datos del Ministerio de Salud, diariamente se están registrando menos de 200 contagios de COVID-19 a nivel nacional. Sin embargo, esta situación podría cambiar, advierte el presidente del Colegio Médico, debido al relajamiento de las medidas de bioseguridad de la población y al aumento del flujo migratorio en estas vacaciones. Puede conllevar a que se dé una cuarta ola, la cual se está proyectando que puede iniciar del 14 de diciembre en adelante, aunque las proyecciones son de que se darían la última semana de diciembre y la primera semana de enero. Este virus ha llegado, esta enfermedad ha llegado para quedarse y convivir con el ser humano en todo el mundo. No tomar en serio la enfermedad deja las puertas abiertas al ingreso de nuevas cepas, señala Milton Brizuela, entre ellas la Omicron, que es calificada por la Organización Mundial de la Salud de preocupación y que ya tiene presencia en varios países. Y hemos visto que la gente ha flexibilizado esas medidas. Esto nos da temor porque puede estar produciendo a futuro una cuarta ola de contagios y ya todos sabemos lo que conlleva el sufrimiento, dolor y luto para la población salvareña. Y sobre la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, el profesional de la salud dice que el gobierno debe asegurar la inmunización del 90% de los salvadoreños para luego iniciar los refuerzos. Realmente en los grupos de riesgo porque el problema es que el gobierno no ha terminado de vacunar a toda la población o llenar esa cobertura esperada y está lanzando una tercera dosis en general y eso no sabemos si eso es lo que ha contribuido a que se estanque el porcentaje de población que está llegando a los centros de vacunación. Pero en las calles se sigue observando a personas sin hacer uso de la mascarilla y el transporte público sobrecargado, situación que preocupa a las autoridades y a la población. Por ello insisten en la necesidad de seguir cuidándose para evitar el aumento de casos. Bueno, en los buses se nota que hay varia gente que no está usando su mascarilla. Algunos solo se la ponen debajo de la nariz y en realidad hemos bajado un poquito la guardia. Nos preocupa, tal vez no a todos los salvadoreños, pero a la mayoría nos preocupa un poco eso que viene la temporada y puede ser que haya nuevamente, Dios quiera que no, un nuevo rebrote. En esta época sí, se ve bastante lo que son las aglomeraciones y lo que es también la irresponsabilidad que tomamos como personas. No tomar en cuenta las medidas de seguridad, de bioseguridad. Siempre hay ciertas personas que no utilizan, no se echan alcohol gel, entonces no cumplen con las medidas de bioseguridad. ¿Hay descuido en esos casos? Sí, bastante. Y lo primordial, según los médicos en estas festividades, es evitar visitar lugares con aglomeraciones, portar hasta dos mascarillas de ser necesario y el autocuido al llegar a casa. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y algunos especialistas recomiendan aplicarse la tercera dosis de las vacunas anti-COVID-19 tras el surgimiento de nuevas variantes como Omicron, que ya está presente en al menos 38 países. Veamos. Expertos en salud enfatizan en que la nueva variante Omicron es más transmisible que las demás como la Delta, aunque esta aún sea la dominante a nivel mundial. Y es que también resaltaron algunas diferencias entre ambas, sin embargo, también aclaran que el nivel de letalidad de Omicron aún se encuentra en estudio. Para Omicron se han reportado un mayor número de mutaciones, que son más de 30, exactamente 32 en comparación a la variante Delta. Tiene aunado a mutaciones de Delta, otras combinadas de otras variantes que ya conocíamos antes. Entonces, lo interesante es que esta variante Omicron ha juntado todas. Desde el punto de vista clínico, lo que vemos es que la capacidad del virus de contagiar a otras personas es muchísimo mayor. Da una sintomatología menos grave, en el sentido de que da fatiga, malestar general, dolor de cuerpo, leve tos y leve cuadro respiratorio y no da falta de olfato ni falta del sentido del gusto. En cambio, Delta tiene las características un poco más agresivas, a pesar de tener menos mutaciones, ocho mutaciones en la espícula, las cuales le dan cierto grado de gravedad, es decir, afecta órganos, pulmones, cerebro, corazón, etc. Recomiendan una tercera dosis de las vacunas anti-COVID para tener un mayor nivel de inmunidad, tal y como lo han recomendado algunas farmacéuticas. A esta fecha ya es oficial, se está recomendando la tercera vacuna tipo booster para toda la población, para alcanzar así una mejor protección de anticuerpos e inmunidad contra la nueva variante Omicron. Muchas veces la segunda dosis puede durar aproximadamente seis meses de protección, y eso es lo que se ha descrito hasta este momento, con lo cual un refuerzo a los seis meses valdría la pena específicamente en estas personas que adolecen de este tipo de enfermedades. Pero con el aparecimiento de la variante Omicron parece que esta medida puede extenderse a la mayoría de la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la variante Omicron ya se registra en casi 60 países y ha sido catalogada como de preocupación. De momento no se han reportado casos de la nueva variante en El Salvador, mientras que el esquema de inmunización ya alcanzó las 9.3 millones de dosis aplicadas. Este es un informe de Marcela Rivera. Así es contarles que diputados de la Comisión Financiera aprobaron modificar la ley aprobada recientemente respecto al uso de tarjetas de crédito y cobros por parte de bancos. Veamos los detalles. Con votos de todas las fracciones políticas en la Comisión Financiera, en la Asamblea Legislativa, diputados modificaron la ley del sistema de tarjetas de crédito, aprobado el mes de octubre que eliminaba todo cobro de membresías y por sobregiro. Ahora los diputados avalaron que el cobro de membresía esté prohibido únicamente en tarjetas de crédito con límite de disponibilidad de 2.000 dólares o menos, tras propuesta hecha por el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro y Dania González. En el caso del sobregiro, es decir, el porcentaje que debe pagar el usuario cuando los consumos realizados exceden el límite del crédito autorizado, es un monto que deberá establecerse en el contrato al adquirir dicho servicio. Este cobro debe ser autorizado por la superintendencia del sistema financiero. Las nuevas disposiciones legales incluyen que los establecimientos bancarios no podrán emitir tarjetas preaprobadas, no solicitadas por sus clientes. Estas reformas podrían pasar a la próxima sesión plenaria para su aprobación. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y la Basílica de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán se prepara para la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe este domingo 12 de diciembre. A la Iglesia ya se están acercando feligreses para conmemorar este evento especial para los católicos. El pueblo quiere celebrar a la Santísima Virgen y para ello nos hemos preparado con las normas de protocolo que se exigen a nivel internacional. Los eventos públicos que antes existían como procesiones y la serenata y todo eso para este año pues lógicamente no se va a hacer ya que la apertura que se dio para los encuentros comunitarios, ustedes saben, llegó un poco tarde y para procesiones hay que sacar permisos anticipadamente. Según las normas deberían traer la tarjeta de vacunación, después pasan a la toma de temperatura, ya está establecido, está la bandeja de pies para la purificación de los pies, de zapatos y después el gel, y manteniendo y ya está marcado en la línea de veneración el distanciamiento entre persona y persona porque es lo normal. El director del Instituto Salvadoreño del Migrante César Ríos reaccionó ante el incidente ocurrido en Chiapas, México, que dejó más de 50 personas fallecidas y más de 100 lesionadas luego que el camión en donde se transportaban volcara. Aseguró que esta es una nueva forma de migración a la que muchas personas se someten para buscar oportunidades en otros países. Recientemente el gobierno de México y Estados Unidos acaban de reunirse. Desconocemos los acuerdos que llegamos, pero lo que sí estamos observando es que cada vez los controles en el transporte público mexicano es más grande, más control. Esto lleva a que la población migrante busque otras alternativas y ahora estamos viendo las consecuencias. Esta tragedia que acabamos de ver es porque la población busca otras alternativas. para evitar los controles de securitización que tienen el ejército y la Guardia Nacional. Este viernes el gobierno estadounidense ganó un recurso presentado ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo del pasado enero que había denegado la extradición del fundador de Wikileaks a ese país por riesgo de suicidio. Estados Unidos acusa a Assange de 18 cargos, incluyendo el hackeo de las bases de datos del ejército estadounidense para adquirir información sensible, secreta, relacionada con las guerras en Afganistán e Irak que luego publicó en el sitio web de Wikileaks. El australiano sostiene que la información puso al descubierto abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas estadounidenses de ser condenado en Estados Unidos. Assange enfrentaría una pena de cárcel de 175 años, sostienen sus abogados. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha dicho que la sentencia más probablemente sería de entre 4 y 6 años. Ahora vamos a conocer más respecto a la plataforma BIS de Industria de la Constancia, esto por parte de El Comercio Chachachá. BIS es la plataforma que está transformando los negocios con su innovadora forma de comprar productos. En Chachachá nos comentan su experiencia. La aplicación BIS de Industria de la Constancia de El Salvador es una aplicación a nivel internacional que ha venido a facilitar la compra para todas las personas que venden bebidas, ya que es una aplicación fácil de descargar, la pueden encontrar en Android y en iPhone y es una aplicación que puede utilizar todo mundo, facilita el hecho de pedir y hacer su orden y su compra en línea. Eric Medrano, gerente de restaurante Chachachá, nos comentó los beneficios con los que cuenta la aplicación BIS que ayudan para el crecimiento de los negocios. Algunos de los beneficios adicionales que tienes al descargar la aplicación BIS es que por la compra de tus productos puedes acumular puntos y esos puntos son canjeables por más productos. Si aún no eres usuario de BIS, Dennis Orantes, BDR de la Constancia, nos explica los pasos para que descargues la plataforma y puedas gozar de todos sus beneficios. BIS, la plataforma digital de la nueva era de la Constancia. BIS es la plataforma que te va a ayudar a tu negocio y puedes afiliarte y si no la has descargado, descárgala ya y es totalmente gratis. Los pasos para descargar la plataforma BIS, se puede descargar en la plataforma iOS y Android y el primer paso es registrar tu número de teléfono, poner tus datos personales, luego tu BDR te va a dar la información para que puedas registrarte y así comenzar a gozar todos los beneficios que trae la Constancia. El pedido fácil es un algoritmo de todo lo que tú compras en el transcurso de los meses anteriores y te da la capacidad de tener tu producto a la mano. Nosotros, restaurante Cha Cha Cha, el sabor de La Habana en el centro histórico de San Salvador, recomendamos ampliamente la aplicación BIS. Gracias a esta plataforma, los comercios tienen procesos de compras más ágiles y eficientes. Para Canal 12, Clarisa Cepeda. Y hoy conoceremos la historia de una joven que gracias a sus habilidades y destrezas deportivas, además de graduarse de bachiller, formará parte del fútbol femenino salvadoreño en primera división. El periodista Aldair Tadeo nos amplía. Ella es Katherine Hernández. Acompañada de sus padres, este día cumplió un paso más en sus estudios académicos, pues recibía el título que la acredita como bachiller. El estudio y el deporte han ido de la mano en estos años, y gracias a su talento en el fútbol, fue acreedora de una beca completa en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de San Salvador. Con lágrimas en sus ojos y título en mano, recibió la noticia que también formará parte de la primera división de fútbol femenino nacional, en Club Deportivo Chalatenango. Muy agradecida, muy contenta, por que el alcalde me dio esta oportunidad. Me siento muy feliz de haberlo cumplido y de haber salido de este colegio. Por esto, porque me estuvieron apoyando desde siempre, entonces, quiero decirles gracias. Para los padres de catering, este tipo de programas ha sido más que significativo en sus vidas, pues les ha permitido haber cumplido un paso más académico para su hija, pero también entregan un talento nuevo al deporte nacional. Orgullosamente, porque mi hija ha logrado muchas metas con ellos, me la han tomado muy en cuenta en muchas cosas, muy agradecida. Y ella feliz, y nosotros como padres, feliz. La Selección Inder es una iniciativa de la Comuna Capitalina, que permite a jóvenes como catering desarrollar sus habilidades deportivas y continuar con sus estudios. En Inder, nuestros jóvenes son importantes. Un mayor ejemplo de ello es la creación de nuestro programa Becas Integrales. Esto consiste en dar un aporte económico valorado en 3 mil dólares, en los que incluye mensualidad, matrícula, útiles escolares. Nuestra alcaldía de San Salvador se preocupa por el traslado de esos jóvenes desde sus hogares hasta sus lugares de complejo deportivo. Para aquellos jóvenes que deseen ser atletas como catering, y destacar académicamente, pueden acercarse a la alcaldía de San Salvador para pertenecer a las escuelas deportivas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Esto es todo en Noticiero Hechos, gracias por acompañarnos. Hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.